¿Qué pasa gente sexy? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un super buen día el día de hoy. Hoy día vengo a hablarles de la historia de un músico llamado Oliver Tree, que pasó de ser un meme viviente a convertirse en una auténtica celebridad. Elegí hacer este video porque quería probar algo diferente en este canal y porque últimamente he estado consumiendo mucho sobre Oliver Tree. Como ya sabrán, en estos últimos años muchos artistas se han vuelto famosos gracias a las redes. No necesitaban de productoras que los ayudaran ni nada por el estilo, solamente el poder de los momos de internet para llegar lejos. Probablemente algunos de estos cantantes los sigan de forma irónica en un principio, pero lo cierto es que terminan creciendo y volviéndose bastante famosos, como el sujeto del que hablaré el día de hoy. Pero antes de empezar me gustaría pedirles de que por favor me ayuden con un like y una suscripción, esto es algo super fácil y sencillo de hacer y además que es gratis. Y además si te suscribes ahora podrás ganarte esta galletita, sí, así de hermosa es la vida. Así que solamente hazlo ahora por favor, suscríbanse porque de verdad me ayuda mucho. Como les iba diciendo, hoy les voy a contar la historia de Oliver Tree para ver cómo pasó de ser un cantante raro que no conocía a nadie a bueno, un cantante raro que todo el mundo conoce. Antes que nada les aviso que Oliver no solamente se comporta de esta manera tan excéntrica en sus videos musicales, sino que también en las redes y hasta en las entrevistas. Por lo que seguro dijo muchas cosas a modo de broma, así que no me linchen si me equivoco en algún pequeño detalle. Él nació en el año 1993 y ya desde su niñez tenía un interés en la música, practicando bastante seguido y en varias entrevistas él cuenta cómo supuestamente empezó a crear música desde muy pequeño. Diciendo que por ejemplo sabía tocar el piano desde los 3 años y ya podía escribir álbumes a los 6. Creo que no hace falta decir de que Oliver bromea mucho en las entrevistas, así que nunca podremos saber cuándo está hablando en serio. Por más que él bromee esto, me ayuda a entender de que a Oliver quizás siempre le gustó la música y su personaje es uno que bromea mucho con los detalles de su historia porque prefiere no ser tomado en serio. Por esta razón él cuenta todo esto de una manera tan absurda y humorística. Pero bueno, nunca se va a poder saber si dice la verdad o no, supongo que tendremos que interpretar sus mensajes como se pueda. Continuando con la historia, desde su adolescencia se puso a subir videos en YouTube junto a unos amigos de su escuela, que consistían sobre todo en hacer sketches con un humor bastante extraño y algo que me gustaría resaltar es que ya en esta época se ponía a utilizar un monopatín en sus videos. El monopatín o el scooter es una de las cosas por las cuales más se le reconoce y en la mayoría de sus videos sale utilizándolo. Tal vez es porque este es un juguete para niños y la idea de que un adulto lo utilice es un poco ridículo, pero el caso es que eventualmente este se convertiría en un elemento que aparecería en casi todos los videoclips de Oliver, y como pueden ver, lo hace desde siempre. Ya de adulto empezó su carrera musical en 2010 bajo el pseudónimo de Tree, y por lo que he visto trabajaba como DJ y se dedicaba a tocar dubstep. En el año 2011 empezó a subir su propio videoclips a internet, siendo el más antiguo de todos que encontré, llamado Next Level Shit. Estos eran un poco bizarros al comienzo, aunque no son nada comparado como lo que hace en la actualidad. En el principio sus canciones eran muy experimentales, siendo una mezcla rara de la música electrónica y el pop. Debido a esto, le costó un poco encontrar una disquera que quisiera apoyarlo, hasta que encontró una llamada R.I.S. Record, la cual finalmente lo contrató. A ellos les parecía bien que experimentara combinando géneros musicales y que sus videoclips fueran muy raros, así que supongo que le dieron bastante libertad creativa. Trabajando con ellos sacó múltiples sencillos hasta su primer álbum llamado Splitting Branches. Le fue relativamente bien y gracias a su estilo único y el apoyo que recibía en las redes pudo crecer bastante. Tampoco era tan conocido, pero al menos tenía la popularidad suficiente como para no morir de hambre. Continuó durante años haciendo su carrera musical hasta el año 2016, donde se tomó un pequeño descanso de la música y se fue a estudiar tecnología musical en la universidad. Unos meses después se graduó y volvió para seguir haciendo canciones. Sus videoclips se volvieron muy humorísticos, pero al mismo tiempo sus letras trataban sobre temas bastante serios. Un contraste muy particular que seguro lo hizo destacar sobre el resto de artistas. También luego se unió a una disquera llamada Atlantic Records y empezó a hacer shows en vivo en festivales como el Lollapalooza. Fue esta misma época donde ocurrió el cambio de look, para tener la apariencia tan única que posee hoy en día. Ya saben, la forma del cabello de tazón y los lentes oscuros. Básicamente hoy en día todo el mundo lo compara con Vector de mi villano favorito, de alguna manera son bastante parecidos. Oliver siguió sacando más y más canciones y se volvió muy popular, sobre todo gracias a su apariencia excéntrica y su comportamiento tan extraño. Él llamaba demasiado la atención, por lo que no solamente lo seguían por su música, sino también por el personaje o el alter ego que interpretaba en sus videoclips. Y es que a la gente le parecía muy graciosa la idea de un sujeto con corte de tazón llevando ropa bien fea y andando en monopatín. Algo que comenzó siendo un simple meme se convirtió en algo muy famoso y exitoso. En otras palabras, primero la gente consumía su contenido a modo de broma, pero con el paso del tiempo se volvió algo no irónico y real. La verdad es que su historia me recuerda bastante a la de Farah on Love Shady. Los dos tuvieron inicios humildes, hacen canciones bastante raras y la gente los trataba como un meme y ahora son muy famosos. Es muy curioso que se repitan tantos patrones, pero bueno, supongo que ya sabemos qué clase de músico le gusta a la gente de internet. Un factor importante en la gran fama de Oliver fue un video suyo que se viralizó en Vine, que por si no lo conocen era una página bastante similar a TikTok, en donde la gente subía sketches humorísticos que duraban solamente 6 segundos. Pero bueno, Vine terminó cerrando hace unos años y parece que ahí se dio el origen de su alter ego, que todos conocen y se la pasaba diciendo cosas muy extrañas. Este pequeño sketch le dio un empujón bastante grande a su carrera para que vean el increíble poder de internet. Este sujeto solamente necesitó decir un chiste y ya ganó miles de seguidores y se aprovechó de todo esto para convertirse en un artista exitoso. Al final consiguió tantos seguidores que una canción que subió en la misma época, When I'm Down, se volvió su primer tema viral. Y desde ese entonces su popularidad no ha parado de crecer. Mientras estaba investigando esta etapa de la carrera de Oliver, me encontré con una parte de la historia bastante curiosa, que no sé si será verdad o no. Algo que de todos modos es interesante y se los quiero contar. En el año 2018, él subió una canción llamada Hurt, que no es solamente su segundo video más visto, sino aparentemente tiene un trasfondo que inspiró a su creación. En varias entrevistas, él contó que mientras andaba de monopatía en se atropezó y sufrió un terrible accidente que causó que se rompieran las muñecas. Y al no tener nada más que hacer, decidió dedicarse a la música. Sin mencionar que también en un tuit ya borrado, mostró fotos de cuando estaba en el hospital y escribió lo siguiente. Para todos aquellos que pensaban que mentí cuando dije que en mi canción Hurt hablaba sobre que me rompí las muñecas y un pulgar en el accidente, jodanse, ese fue el peor verano de toda mi vida. Así que hay muchas razones para creer que esta historia es verdad. Pero bueno, tampoco quiero confirmar todo al 100% porque nunca se sabe si Oliver está siendo sarcástico o no. Y bueno, como último detalle sobre esta canción, aparentemente el presupuesto del videoclip fue más de un millón de dólares. Lo cual es impresionante porque esto demuestra que los videoclips son una parte muy importante de su carrera y del personaje que interpreta, ya que es gracias a su comportamiento excéntrico que muchos lo conocieron y ven sus canciones. Seguro se estarán preguntando qué tan bizarro puede llegar a ser Oliver Tree y déjenme decirles de que hace poco encontré un video soy yo que es más curset que la mierda. Resulta que hace unas semanas él colaboró con nada más ni nada menos que la única e inigualable Belle Delphine. Oliver subió un sketch a Twitter en donde se le ve jugando a nada porque literalmente no tiene una pantalla enfrente pero tiene pinta de que le gusta Genshin Impact y Leash of Legends así que asumamos que era uno de esos dos. Cuando de la nada aparece Belle Delphine y hace unos ajegaos porque sí a lo que Oliver Tree responde haciendo lo mismo. Y luego los dos terminaron besándose de una manera muy extraña como lamiéndose toda la cara lo cual me dio bastante asco. Y ya, literalmente eso fue todo, esa fue toda la colaboración. Y ya, no encontré nada más, eso fue todo. En resumen, es algo bastante raro. La mejor parte son los comentarios de gente toda asqueada por lo que vieron y la verdad es que yo comparto el sentimiento con todos estos usuarios. Y bueno, básicamente ese sería un pequeño resumen de la historia de Oliver Tree de cómo pasó a hacer videos en 144p en YouTube a convertirse en un millonario artista. A día de hoy sigue activo en YouTube subiendo múltiples canciones que obtiene millones y millones de visitas así que sigue siendo bastante popular y no creo que decaiga pronto. Oliver Tree es el ejemplo de lo mucho que puede ayudar a internet a la carrera de un artista tal vez en otra época alguien tan excéntrico y con música tan experimental como él no tendría éxito ya que estas disqueras no invertirían tanto dinero en sus canciones. Sin embargo, gracias al poder de los memes este sujeto se hizo mundialmente famoso y gracias a todas las cosas que hizo y lo volvían raro lograron que llame muchísimo la atención. Las redes tienen el poder de hacer que el talento de ciertas personas no se desperdicie y eso es algo que me parece muy interesante por más que muchos hayan compartido sus canciones por el meme. Ahora sí, llegamos al final del video. De verdad espero que de corazón les haya gustado mucho. A mí me gustó mucho hacerlo. Así que nada, ayúdame con un like y una suscripción si es que todavía no lo has hecho. Recuerda seguirme en mi Instagram si es que aún tampoco lo haces. Y nada, ahí tengo fotos facheras y si es que me escribes probablemente te conteste los mensajes. Ahora sí, me voy. ¡Chau!